Fuiste un trozo de hielo de escalacha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches, y hay que reconocer que lo hacías bien, era llegar con la espada hasta la pared. Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esta mirada, que aún me hace creer. Fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos, ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer. Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias del ojo, cortas y anchas con forma de corazón. Fuiste tantas cosas a la vez, que aún me cuesta creer que hoy no seas nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esta mirada, que aún me hace creer. Es verdad, no consigo olvidar esta mirada, que aún me cuesta creer que hoy no sea nada. vez que me cuesta creer que hoy no seas nada, sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esta mirada que aun me hace temerse, que no llego a abrir, 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 No llego a abrir